Yo sabía que a lo mejor podía tener algunos problemas, porque siempre tuve periodos muy dolorosos y años atrás también me habían dicho que podía tener endometriosis. Y empecé un tratamiento para hacer fertilización in vitro, porque me dijo que no iba a poder embarazarme de ninguna otra forma, pero no funcionó. Yo una vez vi en un comercial en la tele de Ingenes, el paquete ese nos llamó la atención porque eran cuatro intentos y era así como que varias opciones por un solo monto y hicimos comparaciones y eso nos convenía. La primera vez cuando no funcionó ya ni siquiera alcancé a la punción, porque mi cuerpo ni siquiera estaba haciendo crecer los óvulos. Fue algo que no te esperas porque piensas que al menos vas a iniciar el ciclo. Y empecé otra vez el tratamiento, hicieron la punción, pero me dijo la doctora que no me podían hacer la transferencia en ese momento. Teníamos que esperar hasta el otro ciclo para que me pudieran hacer la transferencia. Diez días después ya me hice la prueba, entonces ya se los mandé a la doctora y ya me dijo que sí estaban embarazadas y que posiblemente eran gemelos. O el mes y medio, empecé a sangrar, entonces estaba aterrada de que los fuera a perder. Pues fue difícil porque como tenía preeclampsia, estuve todo lo que el resto de ese día y toda la noche con medicamento para bajar la presión. Fue otro motivo para que me dijeran que ya tenían que hacer los niños lo antes posible. Sí, salieron bajos porque no podían como que respirar bien al principio y así por el mismo medicamento que yo tomé para bajar la presión. Entonces estuvieron dos semanas en el NICU, que es la unidad de cuidados intensivos para bebés. Es difícil, no es sencillo, pero sí estoy feliz con ellos, o sea, sí me hace feliz verlos y ver sus caritas y ver sus sonrisas. Pedimos por uno y nos bendijeron con dos. No darse por vencido si tienes un sueño y tampoco como que centrar todo lo que uno es en eso, sino seguir viviendo y esperar lo mejor.